...catastrófico, porque se defiende. Entonces, gestionar la incertidumbre es decir, no, momento, hay cosas que ya no están fuera de mi control, hay cosas que ya no son posibles, pero hay otras de las que sí me puedo resurgir. Mostrame esta diapo que trajiste que está, dice, fuera de mi control, ¿no? A ver si me la explicás un poco. ¿Qué es esto? Fuera de mi control, acá arriba, acá, fuera de mi control. Cuando el mundo cambia y nos lleva por delante la incertidumbre, la emoción que, digamos, llena toda nuestra mente es el miedo. Un ejercicio para que el miedo no te sobrepase es como tratar de ilustrar qué es lo que yo todavía puedo controlar, porque se gasta mucha energía en el pensamiento catastrófico cuando tenemos miedo. Lo que no puedo controlar. Claro, por ejemplo, me echaron de un trabajo o me divorcié y entonces la gente empieza a fantasear y ahora nunca más me voy a enamorar y nunca más voy a tener lo que tenía. Empieza todo un... Son quizás semanas de pensamiento catastrófico que gasta muchísima energía psíquica y no queremos eso. Entonces, lo primero es, ¿qué depende de mí con la historia que tenía y la historia que tengo hoy? Es decir, el mundo cambió, pero ok, ¿qué depende exclusivamente de mí? ¿A qué le puedo poner energía en vez de al pensamiento catastrófico? Y es esto, reconocer mi límite, lo que la gente elige, si tu marido te dejó, si se murió algún familiar, si te echaron del trabajo, eso no dependía de mí. Entonces, ya no tengo que poner energía en eso, sino en las acciones que tengo que hacer ahora que el mundo cambió, que sí dependen de mí. Puedo seguir manteniendo mi dieta, puedo seguir manteniendo una rutina, puedo elegir escribir, puedo elegir encontrarme con gente que me resulte de apoyo, puedo elegir rodearme de conductas sanas frente al cambio. Lo que estás diciendo es fantástico, porque yo esta semana pasada hubo mucha gente que no estuvo bien y mucha gente estuvo bien con expectativas demasiado positivas y demasiado negativas. Y vos decís, no depende de uno, no depende de vos, no depende de lo que estamos haciendo. Lo que estás diciendo ahora... De nosotros dependen las acciones que tomamos, es decir, las elecciones que hicimos, las cosas que elegimos hacer y cómo las hicimos. Y de nosotros depende ahora trabajar, mantener ese metro cuadrado que siempre decimos, seguir trabajando con lo que son nuestros valores. Más allá de lo que pase con el contexto, porque las mayorías eligen, hay cosas que no dependen de nosotros. Sí de nosotros depende, si nos ponemos activos con el cerebro primitivo a la defensiva, paranoicos, o si confiamos en lo que nos va a pasar, en lo que vamos a poder hacer con eso nuevo. En que eso que quedó en ruinas quizás dé lugar a una nueva versión de mí. El tiempo me lo dirá, no lo sabemos. Es lindo cuando uno lee sobre incertidumbre, que los científicos dicen, lo que la mayoría de las personas perciben con la incertidumbre es que todo va a estar mal. Es como inherente a nuestro cerebro. Si hay algo que yo creía que era A y salió B, inmediatamente siento que va a estar mal, que va a ser terrorífico. Y la incertidumbre no es sinónimo de malo. Muchas veces un cambio de trabajo es para mejor. Muchas veces un divorcio es para mejor. Vas a conocer el mejor amor de tu vida, quizás a los 60, 50, 70, no sabemos. Pero en el momento del cambio y de la incertidumbre, la gente lo percibe como negativísimo. Entonces salir... La catástrofe. La catástrofe. Salir de ahí, ¿cómo? Anotando, registrando, pensando, charlando conmigo misma y cada uno consigo mismo, anotando esto. ¿Qué estoy pensando? Si estoy pensando catastróficamente. ¿Qué puedo controlar y qué ya no? ¿Y cómo me estoy hablando para ayudarme a atravesar eso? Eso es buenísimo. ¿Cómo me estoy hablando? ¿Cómo me hablo a mí mismo, no? Tomar las riendas de lo que voy a escribir yo. Tomar las riendas y trabajar en equipo con el tiempo. Una cosa rapidísima. De las mayores incertidumbres que vivimos, lo hablamos cuando estábamos en pandemia, fue la pandemia. Hoy nos rompió todo. La pandemia cuando llegó, nos rompió nuestra vida toda, nuestras rutinas, nuestros afectos, nuestros lazos, las distancias. Y pasó algo increíble, que fue que una vez que salimos de esa parálisis inicial, hicimos cambios que incluso hoy los elegimos. Seguimos trabajando virtual, se generaron unas vacunas a la velocidad de la luz. Digamos, fue un sacudón y que parecía que nos íbamos a quedar paralizados y sin embargo nos reversionamos. Yo cambié mis rutinas, como muchos, y me incorporé a esta rutina. No volvía prácticamente a la rutina anterior. Exactamente. No, yo tampoco. Pero en ese momento ya charlábamos sobre editarnos y darnos tiempo de contarnos una nueva historia. Cuando la incertidumbre aparece, es el tiempo de ir para adentro, saber qué depende de mí y contarme una nueva historia. Como cuando te diagnostican una enfermedad o cuando pasa algo muy grave, es el momento de escribir cómo te va a afectar a vos ese cambio que está pasando afuera. ¿Cómo surfear? ¿Cómo pasarla bien la incertidumbre? Buena, 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 buen término pusiste. Y sí, porque no la manejamos. La incertidumbre es parte de la vida. Siempre nos puede venir la vida y dar vuelta al baldecito cuando quiera. Entonces hay que aprender a nadar con ella, digamos, a jugar con las olas. Entonces, ¿cómo la surfeamos? Lo primero es aceptarla. Saber que yo hago planes, que le pongo la mejor de las intenciones, que trabajo para eso y que la vida como resultado me puede acompañar o no. Y aprender de eso. No pelearme con eso, no enojarme, sino decir, ok, de este plan una parte salió y otra parte no. Ahí ahorro mucha energía si no me peleo. También me parece muy importante decir, bueno, no depende de mí también lo que me puede llegar a pasar. Ya pasó, ya lo tengo, ya está. No sabemos cuánto vamos a vivir, no sabemos cuánto van a vivir nuestros seres queridos, no sabemos si la empresa donde trabajamos cierra. Hay cosas que obviamente no dependen de mí. Lo que sí dependen de nosotros es que tener la confianza de decir, ok, si todo esto cae, yo tengo herramientas para ir a trabajar a otro lado, para enamorarme de vuelta y si me enfermé para curarme o lo que sea. Dice el que tengo herramientas para ir a trabajar a otro lado, tengo herramientas para levantarme, tengo herramientas para hacer. Yo creo que ese es el concepto que tenemos que tener en la cabeza. Tengo herramientas para surfear lo que está pasando en este momento en mi vida o lo que nos está pasando. Y por eso la incertidumbre en ese punto es positiva, porque es como que da vuelta una funda y pone todo eso a la luz. Esto, vamos. Bien, ¿qué depende de mí y qué no? ¿Qué depende de mí? Saber cuáles son mis herramientas para navegar en las incertidumbres. O sea, cuando algo me sale mal, acordate de tu historia, acordate de lo... Desde el momento uno que puedas, pasaste a lo largo de tu vida miles de incertidumbres, desde el colegio, desde el primer novio, desde la vocación, desde... De verdad que tu cerebro guardó todos esos recuerdos donde pensabas que el mundo se terminaba y te reinventaste. Va, buenísimo. Centrarte en la incertidumbre cada vez que aparezca en el aquí y ahora como decimos siempre y en tu mente, que tu mente es la gran contadora de historias. Si tu mente cuenta historias de terror, es muy probable que empieces a actuar como a la defensiva como en una película de terror. Me encantó el video, 20.000 a 40.000 pensamientos y cuántas veces nos pegamos innecesariamente. Buenísimo. Tal cual. Y la creatividad es eso, jugar todo el tiempo con tu mente con relatos positivos. Porque si vos decís, ok, esto está cambiando y no me está gustando y lo estoy aceptando y voy a poner lo mejor de mí, ahí aparece como la chispa creativa que te resurge de las cenizas. Y esto es importante, lo que decimos siempre, rodeate un grupo, buen humor. Sí, siempre. Nosotros somos seres sociales y lo mejor que tenemos para sacar de nosotros mismos para conocer nuestra fortaleza siempre está de la mano de nuestro grupo. En soledad no sabemos quiénes somos. Con un grupo de apoyo, sí. Qué importante es eso, lo de los grupos. No te vayas. Me encanta. Vos, todos los que estamos acá y vos también tenemos herramientas para salir de la incertidumbre. Ese es el mensaje que te queremos dar hoy. Hay herramientas cada uno para salir de lo que va a pasar o de lo que te va a pasar. Gracias. 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 Gracias.